De la Sierra Morena, si el lito lito viene bajando Los aplausos para Sandra, un par de óbitos negros El lito lito de contrabando A la gente que hay, canto y doy llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Cuentos aplausos para los cumpleaños Pueden ver con los pales, palma, 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 palma Con paledad a los sueños, con mucho cariño A la gente que hay, canto y doy llores A la gente que hay, canto y doy llores A la gente que hay, canto y doy llores Para Sandra, a la gente que hay, canto y doy llores Cumpleaños, feliz, deseamos a ti Que lo sigas, cumpliendo, hace el año y es mi Eso me lo pongo, 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 pongo Y sí Celebremos señores con luz Ese día de placer es valencioso Que los angeles anden el coro Ese día de placer es para ti Viva querida feliz en el mundo Así que nadie perturbe tu mente Le pondremos un lodo en la frente Muchas perlas y conchas en el mar Solamente un recuerdo ha quedado Con las palmitas y dice Mesa, mesa, mesa de una zampada Mesa de una zampada Mándale, 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 mándale de leche San, 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 san. Y con el mundo Con las palmitas Para Sandra, que está bien bonita Celebremos este día tan gracioso Tus amigos en Mariachi sin Dios Fuertes los aplausos para la cumpleañera De parte de su mamá y de su hermana con Ancha Me dedica en esa linda canción Escucha de la hermana con Ancha Dice ¿Cómo estamos? Yo creo que todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser Quisiera entera un niño Puedo desnarse una niña Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Que hasta cuando ya no me vio Eres mi niña bonita Cuando la llego a querer Si aunque así en casa mi niña Vestida de blanco al niño Ya se casó Recordaré que son mío Ya se besó Porque nacer fue el niño Un niño muy bonito Por eso beso y le pido Te lo pido por mi amor Que el hombre que se la quiebre Que esa María de Chiséxica Que se la vuelva a traer No soplazo Que esa María de Chiséxica 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 Bueno, ahora salen la canción Es parte de la hermana No, la buena eres tú No, la buena eres tú Hola, la buena Tú eres mi hermana de la alma Realmente amiga En todo camino y con nada Estás siempre conmigo Tú eres un héroe Tú tienes alma de mí Vaya Aquello que da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Ninguno es magnífica Y tú no cambiaste por fuentes Que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente muy cierta De nada sin sucesar No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú La mejor amiga dice Los aplausos fuertes Para Sandra con mucho marido Y no sé si te puedo ver con las pernitas Calma, calma, calma Y me las soco a bailar Soy de la gente Soy de la gente Soy de la gente Muchachos Cuando la hablan a este barrio Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se ven en este barrio No sé si te lo traigo No sé si te puedo ver con las pernitas Tengo el sentido de emoción Y el corazón Mamita, álgila, por favor, abre la puerta Para que escuche lo que dice mi pieza Con las pernitas Calma, 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 calma Y el corazón Es la visita que es mi reña con su fina Que es un cariño y me inventa y me da fe Que es un consagro en el corazón de esta vida Madrecita Quirina Uyale y los aplausos fuertes para la cumpleañera Y que viva la cumpleañera Que viva Que viva Que viva la cumpleañera Que viva Despiértese Vengo a llenarle de besos y de flores Amarme mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor todos los días Mi amor Y con la palita Pa, 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 pa La calucho amor Y dice Que la melitas con amor Perfumados de alegría En tu corazón es poco Oiga, madrecita mía Y son locos como el sol que abonizan Leganía Puros ojos como el cristal Oligiosa madre mía Guardados con cariño Yo soy su capitela Ahí no va, ahí no va Capullo, capullo Que toda la melanda suya Hombre, un trato Porque yo ¡Ah! ¡Lucho! 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 Por eso quedó mucho cariño Ahora que sí Seguimos Vamos a decirlo Me les presta una cinta a la cumpleañera Prensame una cinta La, la, la... La, 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 la... ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras, ni versos, ni prosa Quizás como una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente Mi corazón empieza a notar ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de repente Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y les cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí y los aplausos por todas las andras Por haberte conocido, por haberte conocido Doy gracias al cielo y les cuento las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Claro que se los aplausos acá Muchos amigos, con mucho cariño Con mucho amor, Sandra Nos lleva una linda canción Pero entonces vamos a despedirlo con el Mario Chiloco Para que baile, Sandra Vájese para acá El Mario Chiloco quiere bailar El Mario Chiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay cuarecas Quiere bailar pero no hay cuarecas El Mario Chiloco quiere tomar El Mario Chiloco quiere tomar Quiere tomar pero no te pida Quiere tomar pero no lo brinda ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Movimiento de sexy! ¡Movimiento de sexy! ¡Movimiento de sexy! Aquí le gozo un Mario Chiloco en esta pieza ¡Bomba! 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 ¡Y el Mario Chilo baila así! Todos lo bailan, todos lo bailan, todos lo bailan. ¡Un aplauso fuerte para Santa!